La Municipalidad de La Cruz continúa trabajando por el cantón. En esta ocasión son los vecinos de la Comunidad de Los Palmares, en el distrito de Santa Cecilia, quienes se ven beneficiados con la rehabilitación de su principal acceso. El relastreo del camino de 7 kilómetros viene a dar un respiro para sus habitantes, quienes antes se tardaban hasta tres veces el tiempo para poder salir al pueblo más cercano, poniendo en riesgo principalmente sus productos agrícolas. Para mí es muy buena, porque aquí antes caminos no había. Para mí es muy bueno, gracias a Dios ya llegan los carros hasta la orilla de la casa y todo eso. Y a uno mayor, pues yo tengo 74 años ya. Y entonces, los caminos están muy bonitos. Han trabajado muy bien, don Matías y esta gente. El costo de la obra asciende a los 35 millones de colores y estuvo a cargo de la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad. Bueno, en realidad este proyecto tuvo más o menos una duración de mes y medio aproximadamente. Lo que se hizo fue un trabajo de relastreo, con formación de cunetas. Este proyecto se une a la lista de los efectuados en los últimos meses en las comunidades de Belice, Las Brisas y Junquillal, así como las recién iniciadas obras en el poblado de San Rafael.